Un masculino en Mineral de la Luz. Mediante una llamada a las 8.50 horas de este jueves, se reportó al sistema de emergencias sobre un ciudadano solicitando apoyo en la comunidad de Mineral de la Luz, quien reportó al parecer una persona del sexo masculino al interior de un pozo. Al momento, la policía municipal fue guiada a un costado de la mina de Bolaños en dicho pozo, en la unidad SP-152, extrañamente sin signos de tortura. Ante esto, la comunidad se encuentra confundida, pues un suceso con esas características no es usual por la zona. Se desconoce completamente la identidad del ahora Oxiso, quien llevaba horas tendido en el sitio, y se ignora si es o no de la misma comunidad. Por el incidente, se desprenden diferentes líneas de investigación que pudieran involucrar la extracción ilegal de materiales o de un cuerpo aventado al lugar. Sin embargo, las autoridades y averiguaciones continúan su curso al momento de redactar estas líneas. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.